Una mujer que camina al frente, una puta y una guariente, señor Pagli, un cuarenta y cinco hace un cien de la noche, el saco de su chico, oh. Un trigo triste con cara y matiaco, un mal espacio, su timón, da la tuya y termina. Un trigo y se pasión, se rechuga en el balcón, y se asistirá con el balcón. Un parque no detente, un lugar donde habitan los perteneces. Un parque no detente, un lugar donde habitan los perteneces. Un parque no detente, un lugar donde habitan los perteneces. Y si te has controlado o atrasado, sabes que te he dejado tirado, puedes no dar Alguien nuevo me tenés que que vivir, no vas a lo que querés Hay cielos rotos en las calles, cielos dulces, con cheras aceitadas que no resisten, llamas cruces Y si el problema es emocional, no olvida quien te supe más Y cualquiera es aclarado, esto es solamente un par Un par de los desvientes, un lugar donde habitan los delitos Un par de los desvientes, un par de los desvientes, un par de los desvientes Y si te has controlado o atrasado o atrasado o atrasado o atrasado Un par de los desvientes, un par de los desvientes